Hola, muy buenas. Yo soy Javi Rivas y bienvenidos al podcast del 3D. Este es el episodio número uno y tengo como invitado especial a Jordi. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Javi? Pues muy bien, muy bien. Pues el podcast del 3D, como el propio nombre indica, va a ir sobre el mundillo del 3D. Voy a entrevistar artistas de, ya sea bien de efectos o hasta riggers, hasta texturizadores, todo. Y bueno, yo sigo, hace mucho tiempo sigo a Jordi y la verdad que es un placer que está aquí conmigo en el primer episodio. Así que si quieres, Jordi, preséntate y a ver qué tal. Muy bien. Primero de todo, darte las gracias por, sobre todo, por empezar estos proyectos que, la verdad que... Se echan falta que haya, sobre todo, canales de habla hispana que difundan, ¿no? Cosas del 3D, que de habla inglés hay esta peta de mucha información, pero... Todavía que sabemos que todo el mundo más o menos sabe inglés y puede llegar a poder entenderlo todo, pero la verdad que si encima está en tu idioma, pues la verdad es que mucho mejor. Y nada, muchas gracias. Seguro que esto es, nada, el inicio de muchas entrevistas guays con mucha gente y ya verás cómo esto va para arriba. Sí, seguro. Y nada, mi nombre es Jordi Torcal, yo tengo 29 años y yo empecé, no empecé en el 3D directamente, sino que empecé más por la parte del sonido. Yo tengo un módulo superior de sonido. Luego hice prácticamente una televisión local, donde empecé a tocar temas de imagen y de ahí salté a hacer la carrera de audiovisuales en la Politécnica y de ahí toqué todas las versiones de cámaras, postproducción, sonido y tal, y tuvimos una sentadora de 3D y fue realmente la que más me gustó y fue donde, bueno, terminé la carrera, de hecho, para no dejar las medias, pero tenía claro que al acabar de ahí tenía que hacer algo. Entonces, a partir de ahí, solapé el último año de carrera con el primero en FX Animation, que está aquí en Barcelona, y allí hice la carrera de 3 años, que ahora el formato es un poco distinto, pero yo hice 3 años, de los cuales el primero era puramente 3D, el segundo tocábamos composición y el tercero ya fue íntegro de, o sea, todo lo que es efectos con Houdini y es en el que realmente me centro yo ahora, que dentro de todo el tema de 3D, que es súper grande y es enorme, bueno, yo me he centrado en Houdini y sobre todo en la parte de efectos, que es la que más he trabajado y la que más me he formado en eso. Y ahora estás como Artista CGI en Metropolitana, ¿no? ¿Se llama así? Metropolitana, sí. Sí. Y allí... Sí. Este es un estudio de publicidad que a raíz de, bueno, de volver de Canadá tuve la gran suerte de llegar y a los dos meses poder hacer una entrevista con ellos y quedarme allí. Y es un estudio de postproducción que tenemos 3 departamentos de los cuales uno es 3D, el otro es composición y el otro es color grading y hacen toda la postproducción de color y tal. Y tiene dos sedes, una que está aquí en Barcelona, que es la que se fundó primero, es una empresa que tiene unos 25 años, que es como la principal de la que hace aquí, aquí hay el 80% de la gente, aquí somos unos 20, 22 personas y luego en Madrid hay otra sede más pequeña que por tema clientes de marcas comerciales es muy bueno que tengamos una sede allí, allí en la capital y la verdad es que muy bien. Ahora en agosto hace un año que entré allí y sí, allí es más CGI, es un poco más... Claro, porque tú a qué te dedicas a hacer allí. Claro, allí es un poco más generalista, no es tan especializado como lo que venía yo haciendo en los otros trabajos, tanto fuera como de freelance que hice antes, que allí era puramente efectos y hacía efectos y pasaba mis cachés con mis efectos y la otra persona hacía el render, iluminaba y tal. Y aquí es un poco diferente, supongo que las pequeñas son un poco más pequeñas aquí en España, tienes que adaptarte un poco más a las necesidades de los proyectos que entren y hacemos un poco de todo, o sea, puedes llegar a hacer track, puedes estar modelando, puedes estar haciendo efectos de humos, de fuegos porque se tienen que meter en diferentes proyectos, incluso tienes que animar, incluso saltar de varios programas en programas, yo toco Houdini, pero el render se hace con 3ds Max y Vray, que el pipeline está montado así, pero si los efectos salen en Houdini o se animan en Maya, tenemos que tenerlo claro que todo salga perfectamente para que desemboque en render bien. Sí, entonces tema de Alenvis y tal, bueno, tenemos que tenerlo bastante claro para no perder tiempo ahí, pero ya digo, es un poco de todo, y que el equipo que somos seis, somos un poco generalistas, pero cada uno tiene su punto fuerte, y entonces cuando son proyectos más grandes o vemos que se complican un poco, pues el que es fuerte en ese ámbito es el que se encarga de ese proyecto para que el resultado sea lo mejor posible. Claro. ¿Qué diferencia crees tú que hay entre el estudio en el que estás ahora y, por ejemplo, MPC, que es el que estuviste en Canadá? Como el día y la noche, te diría. Es súper diferente. Ya, me imagino. Es súper distinto. Las dos tienen cosas buenas y cosas malas, al final. O sea, realmente estar en un sitio en que todo sea idílico y perfecto es súper complicado, pero esta parte, por ejemplo, puntos que yo veo que es un poco distinto. La parte de Metropolitana es un trato súper más cercano, más humano. O sea, tú puedes opinar, puedes añadir, o este punto de vista lo veo diferente. Los compañeros se ayudan mucho más en el sentido de, si necesitas una cosa, ya cojo yo este plano, tú coge otro. O sea, al final las dimensiones son tan diferentes que permiten que uno que está terminando una cosa, si no la termina por lo que sea, la cojo yo, la termino y a lo mejor la semana que viene él tiene que coger lo mío y ya está. Mientras el resultado sea bueno, no hay problema. Sí, es algo más como el equipo, ¿no? Que cuando estás en un estudio tan grande como que no se nota el... Somos compañeros, vamos a ayudarnos y como que está todo más milimetrado, ¿no? Supongo. Exacto. En cambio, vas a NPC y claro, en la sala que hay 50 personas como tú, pues cada uno tiene asignado su shot y todo. Y que tienes tu lead, que allí si dices cualquier cosa puedes preguntarle o tu compañero o tal. Pero no te digo que estés solo ante el peligro, pero allí está todo mucho más cementado. Tienes tus revisiones de dailies cada día o cada dos días. Tienes que presentar tus whips para que vea tu lead cómo va y para que el show siga el timing que está marcado sobre todo. Y está todo mucho más milimetrado. Al final, en NPC haces tu función y esa libertad creativa de tal, o sea, allí es lo que hay. O sea, allí tienes que hacer lo que te manden y ya está. Entonces, claro, es normal. O sea, hay tanta gente que si se paran a decir, no, es que yo creo que esto puede venir bien por aquí. Céntrate en lo que estás haciendo, que salga perfecto y ya está. Pero bueno, como estos hay un montón de puntos, te diría. O sea, hay infinidad. Claro. Es que es lo que te has dicho, son el día y la noche, porque un estudio con 20 personas, yo supongo que en PC tendrá 500 en Canadá o más. Supongo. Claro, claro. A lo mejor, con todos los departamentos puede haber 200, 300 personas o lo que sea. En cambio, también te diría, en Metropolitana es más postproducción de publicidad. Y en PC, donde yo estuve, era la parte cinematográfica. Entonces, ahí ya en ese tipo de contenido, que ya es diferente, ya hay bastantes diferencias entre ellas. Porque al final el cine está cerrado, hay unas fechas, pero bueno, si hay alguna cosa, se redasa la fecha, lo que sea, tú vas haciendo y tal. También es verdad que en NPC tiene que pasar muchos filtros. O sea, primero pasa tu lead, luego pasa el supervisor, que todo esté bien. Claro, cuando eso llega a los otros departamentos, se conforma el plano y se enseña al director, a lo mejor luego algo que estaba pactado no sale y llevas un mes trabajando y directamente no está. O lo cortan o lo que sea. O sea, entonces, ahí tal. En cambio, lo nuestro que es publicidad, ahora mismo es todo lo contrario. O sea, entra un presupuesto, se hace un presupuesto, se aprueba y se empieza a trabajar. Y tal día tiene que estar sí o sí. Da igual que te hayan pedido una cosa. Si está aprobada un presupuesto y has dicho cinco días y tardas ocho, pues te jodes y haces más horas, pero lo tienes que sacar, ¿sabes? Es un poco así. Entonces, como el contenido al final es diferente, publicidad ya, cuando se aprueban esos gastos de postproducción, ya está contemplado la campaña que se va a emitir tal día, tal hora, y eso vale lo que vale. Entonces, no se puede retrasar ni un minuto. O sea, si tiene que salir el lunes a las nueve de la noche después de ese programa ese estreno, pues tiene que salir sí o sí. Si tenemos que trabajar el fin de semana, pues trabajamos el fin de semana. Es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Sí, sí. Y cuéntame, ¿cómo es el proceso? Bueno, por ejemplo, ahora que estás en Metropolitana, ¿cuál es el proceso de os llega un cliente y cómo dividís las tareas o cómo hacéis la asignación de planos? O, oye, necesitamos esto o lo vienen ya dicho. Con Concepar o os dan referencias o cómo es. Mira, normalmente todos los proyectos pasan antes con un presupuesto, que lo vemos de forma interna. Entonces, en esa forma interna estamos, dependiendo el soporte que pida ese cliente, si pide 3D, si pide composición. Claro, hay veces, normalmente si pide 3D siempre hay compo, aunque puede ser más compleja o menos. Pero normalmente 3D y compo siempre vamos a la mano. Entonces, si hacemos un presupuesto, por ejemplo, con Kia y vamos allí. Entonces, internamente primero, Kia nos pide esto. Entonces, nos mandan un storyboard o una idea de lo que ellos plantean hacer. Entonces, hablamos internamente y decimos, vale, ¿cuántas jornadas, cuántos días necesitamos nosotros para hacer esto de 3D? Entonces, nosotros normalmente vamos uno o dos y decimos, vale, pues esto normalmente serían cinco días o una semana o lo que sea. Compo dice lo mismo, pues sobre esto, tantos días. Entonces, sobre eso se hace un presupuesto de X dinero y eso se manda al cliente. Bueno, al cliente final no, a la agencia que está detrás, salto. A esa agencia que es la que nos contacta a nosotros. Entonces, ahí, si eso se aprueba y dan el ok, entonces Metropolitana empieza a trabajar en ese proyecto. Entonces, en función de los otros proyectos que estén en paralelo y de la gente que esté más o menos libre, entre comillas, se empiezan a dividir los planos o en función de las tareas que se vayan a hacer. Vale, porque vosotros podéis tener a veces esos dos proyectos a la vez, pero dividir el equipo. Oye, vosotros dos hacer este proyecto y vosotros dos hacer otro. Sí, incluso tres. Sí, incluso tres. Entonces, somos seis y entonces sí, podemos hacer tres. A ver, depende de la dificultad. Ya te digo, si es algo muy complejo, pues a veces si estamos limitados, a lo mejor no entra ese proyecto que iba a entrar porque estamos ocupados. Pero normalmente intentamos entre los seis poder abarcarlo todo. Entonces, cuando entra ese proyecto, si hay, por ejemplo, dos proyectos que ya están en curso y entra este nuevo, si hay alguien que está un poco más libre, empieza a trabajar en eso. No quiere decir que lo vaya a terminar. A lo mejor empiezan a hacer, si hay que añadir efectos, que normalmente siempre es sobre rodaje, siempre se empieza por el track. Entonces, a partir de ahí, se empiezan a plantear los tracks, plantear las cámaras 3D, pasarlo al software, ver si funciona, que no resbalen los elementos que vamos a añadir allí y todo eso. Entonces, en función se va liberando gente o si vemos que es algo súper específico como hay que animar un pájaro porque pasa por allí y es un pájaro protagonista y está bastante cerca de cámara. Entonces, tenemos nuestra animadora. Entonces, hay dos personas que saben animar, pero una que sabe más. Entonces, o se espera a quedarse libre para poderlo coger o si no, si la tarea que estaba haciendo lo puede coger otra persona porque es algo más común, lo coge otra persona y ella ya se encarga de liderar esa parte porque es más compleja. Sí, yo, por ejemplo, estaba, no sé si conoces el estudio, bueno, ya creo que cambiaron de nombre, pero se llamaba Marte VFX. Sí. De Madrid, era Madrid. Sí, Madrid. Y lo que hacíamos allí era cuando había un curro que alguien estaba ocupado o que pedían algo que no éramos especialistas en ello, pillábamos a un freelance. Entonces, vosotros también lo hacéis así. De hecho, Metropolitana desde hace dos años trabajaba más así. O sea, tenía una o dos personas en plantilla y tenía el soporte de dos, una o dos personas más de freelance que estaban bastante más especializados en ciertas cosas y podían echar la mano cuando el proyecto necesitaba. Bueno, ¿qué pasa? Que Metropolitana al final quiere crecer cada vez más y desde hace dos años, que eran dos, ahora somos seis, entonces quieren darle cada vez más importancia al 3D dentro de la publicidad. Y que cuesta un poco más por el tema de clientes, a veces que no se fían mucho. Ya. A veces, si no se rueda y no lo ven en cámara, les cuesta imaginar cosas. Pero sí, sí, Metropolitana está apostando por ello. Yo creo que con bastante acierto porque al final las posibilidades que tenemos son infinitas. Son infinitas, entonces más que nada es hacer ver a clientes sobre todo que la calidad está ahí y que las posibilidades que tenemos nosotros en comparación con ellos no es sustituirlos, sino que piensen que somos una buena herramienta para complementar lo que ellos hagan. O sea, que no es una pelea. Al final el producto es unir rodaje con la postproducción y ya está. Cómo sacar esa visión que tiene el director o algo que en rodaje a lo mejor costaría un millón y hacerlo en 3D te cuesta mil o dos mil, por ejemplo. Exacto. En Galmentine está con mucho más... Bueno, esto ya lo hace, ¿sabes? Sí. En PC ya lo hará perfecto, ¿sabes? No hace falta gastar. Totalmente. Si tenemos que meter aquí un león, déjalo que ya tienen uno hecho, ¿sabes? Totalmente. Pero claro, en publicidad como los tiempos son tan cortos, cuesta un poco más. Pero bueno, cada vez estamos haciendo proyectos más ambiciosos y de más 3D. Ya no es solo sustituir cosas, es ese 3D invisible que casi ni se aprecia. Claro. Sino que cada vez es más protagonista y la verdad que eso es genial para nosotros sobre todo, que es lo que nos gusta, ¿no? Que nuestro 3D luzca y que se vea bonito. Sí, sí, totalmente. Vale, y ahora, el mismo proceso este que me has comentado, ¿cómo se transforma en PC? Quiero decir, ¿cómo trabaja todo el estudio cuando llega un proyecto nuevo? ¿Tenéis una reunión? ¿Dice, oye, tú que sabes de explosiones, pues ponte con esta de aquí? ¿O cómo es? No, no, eso es diferente porque para empezar ya tenemos como un software que es el que divide esas tareas. ¿Ah, en serio? Sí, cada lead que sabe a las 10 personas que lleva, claro, ya conoce esa gente, conoce ese grupo. Entonces, a partir de ahí se dividen uno por planos, ya no es por tarea, sino este plano, se tiene que hacer esta cosa. Entonces, a ti te asignan unos planos. Entonces, tú entras en tu perfil y, por este caso, pues lo pondría, por ejemplo, Javi. Y ahí tendrías shot número 2348, ¿vale? Entonces, tendrías un pie del tal, entonces ahí te pone lo que hay que hacer o lo que sea. Entonces, tú aparte de ahí empiezas a trabajar. Entonces, realmente ya te preparan esa escena para que tú, si tú trabajas con Houdini o trabajas con Maya o lo que sea, tú cuando lo abras tienes todo el setting preparado. O sea, tienes cámara, tienes lo que tienes que usar, al envis o lo que sea. En el caso de si estamos en efecto, si tenemos que hacer una explosión, pues tendríamos un environment si está ahí porque tiene que interactuar con esa explosión o lo que sea. Entonces, a partir de ahí se generan los dailies que tienen diarios o cada dos días de supervisión de cómo va a ser ese plano. Entonces, esos dailies se hacen normalmente en conjunto, en un grupo de 10-15 personas y se van pasando los leads con el supervisor normalmente, van viendo en pantalla grande. Vale. Para que grande me refiero casi de cine, ¿eh? O sea, no cine, pero a lo mejor es una pared de 5 o 6 metros. Sí, tipo proyectador de mansión, ¿no? Exacto, sí, sí. A partir de ahí se van viendo los shots por orden de quién lo ha hecho. Entonces, a partir de ahí te van dando feedback. Están diciendo, pues esta parte está bien, esta parte no. El timing de esta simulación tal o no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, esta parte de ahí tú te lo puedes apuntar tú, pero hay otra persona de producción que también toma nota de eso. Y después te lo mandan a ti. Entonces, a partir de ahí sigues trabajando hasta que el plano se aprueba. Y cuando se aprueba viene la otra fase que es publicar todo lo que tú has hecho con un software que tiene MPC y para que Lightning pueda coger todo eso y le funcione bien. Vale. O sea, no termina todo cuando el plano está aprobado, sino que tienes que dejarlo perfectamente para que tu compañero de Lightning... Claro, que pasa como otra fase. Exacto, pasa la siguiente fase, entonces empieza a trabajar y tú ya de ahí te olvidas del plano y ya lo verás en render, precioso y perfecto, puesto ahí con luces, shading y todo. Entonces, es un poco diferente, es más cadena, es más como cadena de montaje, pero claro, al final pasa con tanta gente que se perfecciona todo al milímetro. O sea, nosotros hemos hecho a veces fracturas en MPC o lo que sea y sí, Iván, que si la pieza está rotada demasiado era feo, ¿sabes? A lo mejor era un trozo que casi ni se veía hasta por detrás o entonces tenías que solo cambiar eso y tal. Pero ya te digo, al pasar por tanta gente, pueden perfeccionar tanto porque cada uno se centra, es única y exclusivamente en eso. Entonces, por eso luego el resultado de 300 personas es tan heavy como vemos ahora las pelis, de sobre todo los live actions de Disney que, bueno, hablan por sí solos, sí, sí, son brutos. Es una locura. ¿Y cómo es trabajar allí? ¿En sentido de estrés o de ambiente, compañerismo? ¿Cómo, por ejemplo, el miedo este que tenemos todos del supervisor o del lead? ¿Cómo es todo eso? El tema del lead también depende de quién te toque, claro. Yo, por ejemplo, entré por la academia de NPC, entonces hicimos primero, bueno, nosotros nos cambiaron un poco todo el plan, porque en teoría deberíamos empezar dos meses de formación y luego empezar en NPC directamente, pero empezamos y tuvimos que dar soporte a la peli de Cats, que era este musical, que lo hizo... No hay ni idea tampoco. Sé qué película es porque es famosilla en el mundo del 3D, pero del director ahora no me acuerdo. Bueno, que salían, bueno, salían musicales y tal, y entonces tuvimos que dar soporte porque los timing no se llegaban, entonces tuvimos que hacer dos meses primero en esa película. Y luego sí que entramos propiamente en esa academia, y ahí, por ejemplo, nuestro lead, era un tío increíble, ¿sabes? Sí. Era un tío súper amable, atento, o sea, cualquier duda venía, te lo explicaba y tal. Y en cambio, veías otros departamentos, a lo mejor de Lighting o tal, sobre todo había uno de Lighting, que el tío iba a saco, a saco, a saco a tal, a lo mejor decía, pero este le tienes una mierda, ¿sabes? O sea, no estás presentando. Claro, decías, uff, en cambio el nuestro siempre tenía las palabras perfectas como para decir, bueno, son chavales jóvenes, y lo tienen que aprender. Tiene que ser en vuestra piel, obviamente. Claro, habéis estado dispuesto a ese tipo de curro. Bueno, nuestro lead lleva a sus espaldas piratas del Caribe, bueno, o sea, pero planos tochos, o sea, no hacer una cosa pequeña de algún humo que no se ve, sino simulaciones heavy de agua y tal. Entonces, ya te digo, en el tema del lead, depende, ¿sabes? Pero eso te puede tocar también en un estudio pequeño, entonces, eso más depende, sí, el trato que tenga esa persona. O sea, en cuanto a compañerismo, o sea, brutal, porque piensa que es, al menos en Montreal, es multicultural, o sea, había gente de todos sitios, o sea, de Asia, de Europa, de Sudamérica, o sea, de todo el mundo. Y cuando acabas de allí, te vas de caña, vas a hacer unas birras allí, o sea, hay muy buen rollo. Y aparte, en PC también, una vez, creo que los viernes, hacía siempre el beer clock, que daba cervezas a sus trabajadores. ¿En serio? Sí, sí. Y hacía dos horas para que la gente estuviera allí tomándose una cerveza tranquilamente. Charlaran y realmente hicieran esa piña entre ellos. Claro, construir equipo. Exacto, sí, sí. Y eso, pues, también en Navidad, también hacemos, o sea, hacíamos cena y invitaba tal, o sea, bien. O sea, en cuanto a eso, o sea, yo creo que no hay, nadie tiene ninguna queja de que, de que ese ambiente a veces que se ve en las redes sociales, o sea, es real. O sea, no, no, es que este para la foto y luego ven acá, empezar a trabajar, que ya tal, si no. Ahí con el látigo, ¿no? Hay gente que pillaban unos pedos que aplican con las pedos. Me imagino, me imagino. Y cómo es que aplicáis para el trabajo ahí en MPC y que os contactan, os hacen la entrevista y ya como todo el proceso ese, ¿cómo lo viviste? Mira, yo lo hice de, yo estuve un año de freelance, que, bueno, tuve la suerte de hacer Hellboy aquí en Barcelona y tal, y, pero ese trabajo intermitente me dio el paso de, hostia, voy a intentar aplicar fuera. O sea, entonces, hice dos vías. Una es intentar entrar como junior directamente, o sea, apliqué, o sea, decían, hace falta FX Artist en Londres o en Montreal, tal, pues yo enviaba. Que esa es un poco más complicada, entrar así directamente, a no ser que la demanda sea muy heavy. O sea, también es verdad que depende el momento en que tú estés buscando y que ellos busquen. Claro. Porque eso, claro, si tiene una demanda de 100 personas, hay algún momento que, si justamente estás enviando tal, es muy probable que te cojan. Porque al final ellos tampoco, a ver, si miran la reel para que tengas un mínimo, pero tampoco se obsesionan en que tiene que ser una reel. O sea, no tienes que recrear sus pelis para poder entrar allí. Claro, porque luego hay mucha gente que, hasta que no tenga la reel perfecta, no la manda o no la echa o cosas así. Claro, y a lo mejor estás perdiendo meses de que a lo mejor en ese momento están buscando a saco para poder aplicar. Porque ellos, de hecho, nos dijeron, sabemos que sois jóvenes, sabemos que no tenéis casi experiencia y que acabáis de hacer, pues, tarreel de hace tres meses de la escuela donde hayáis formado. Entonces, nosotros nos fijamos en detalles para que tengáis un mínimo de 3D, decir, vale, este chico o esta chica tiene gusto para trabajar en esto. Pero es que aquí ya os iremos enseñando, ¿sabes? A ver, aquí trabajas con setups que ya están hechos, de gente que se ha roto el coco para que eso funcione. Entonces, tú ahí aprendes un huevo porque estás viendo un setup que ha hecho un tío que lleva 10 años y lo vas siguiendo nodo a nodo a ver cómo lo ha hecho. Entonces, tú ahí te vas empapando de técnicamente de cómo se hacen todos los efectos y tal. Entonces, yo a veces que digo, entrar allí es trabajo, pero es que estar aprendiendo un huevo, ¿sabes? Cosas que, a lo mejor, en empresas más pequeñas, como por ejemplo estoy ahora, es más complicado. Porque allí eres tú el que tienes que hacer ese trabajo que ha hecho ese tío de hace 10 años. Tienes que romper el coco y montar el setup para que funcione. Que es otra forma, ¿eh? O sea, totalmente viable porque ahí también empiezas a tú saber si te sabes emplear en ello. Bueno, entonces, hay esas dos formas. Empezar por ahí como junior o hay la otra que tienen varias empresas que es entrar por esta academia que tienen a veces o que cada X tiempo lo van haciendo. Entonces, esa es la que yo entré, que entramos otros compañeros como estábamos hablando antes, de Marc Girard, etcétera. Entonces, ahí ese formato era entrar en esa academia durante mes y medio. Entonces, en nuestro caso, que era de parte de efectos, hacíamos efectos mágicos y partículas. Hacíamos humo y fuego, hacíamos fracturas y hacíamos fluidos. Entonces, eso se repartía en esos mes y medio, más o menos, y se trabajaba como si fuera en un shot real y en una película real. A ti te decían, con el programa está asignado tal persona tal. Entonces, a partir de ahí empiezas y tienes tus dailies y tienes todo. Un momento de silencio, que no moleste. Y a partir de ahí, tú empiezas a trabajar, tienes tus dailies, todo como si, y de hecho, con un nivel que decían, esto, si está aprobado, es porque entraría en producción. Entraría en que el lead de producción de Tapper League te diría, vale, esto está aprobado. Si no, te lo tumban. Claro, entiendo. Vale, para que veas, claro, tú ahí tienes que ver el límite. Entonces, tienes ese mes y medio de formación, que a ti te pagan tu sueldo normal y tal, claro, tú estás allí viviendo, pero se permite el lujo de hacer eso, acabar de formarlos tal, entonces a partir de ahí, te dividen, cuando ya pasas ese mes y medio, en función de cómo te han visto, de tal, en qué show o en qué película trabajarás. Y a partir de ahí, pues empiezas. Y lo bueno es que haces muchos contactos, lo conoces mucha gente, diferentes formas de trabajar o tú lo planteas de una manera y el tío de al lado está haciendo otra cosa y es el mismo plano. Entonces, vas allí y le preguntas, hostia, ¿esto cómo lo has hecho? Y tal, entonces, él te explica o luego viene otro a ti, ¿qué tal? Y eso, al final, es empaparte de un montón de formas de trabajar que para luego, si luego quieres volver a España y tal, pues es brutal, ¿sabes? Sí, totalmente. Y una pregunta que yo siempre he tenido, cuando tú estás, por ejemplo, en PC y tienes un plan y no sabes cómo hacerlo o lo estás haciendo y luego, como que no consigues terminarlo porque no sabes cómo hacerlo, ¿qué pasa? Porque yo pienso, yo que he estudiado mucho Houdini, hay veces que a lo mejor me sacas un poquito de lo que sé y me hunde y me voy a la esquina a llorar. Sí, no. ¿Ahí suele pasar eso o cómo? Claro, no suele pasar todo, o sea, no suele pasar normalmente con Junos porque cuando tú entras no partes de Houdini en blanco, ¿sabes? Entonces, ellos que ya tienen sus setups, a no ser que sea algo que no se haya hecho nunca, pero que es raro, normalmente ellos tienen al menos cosas que, o sea, nunca partes de cero, entonces si tienes que hacer el whitewater de una simulación de agua de un barco, claro, ellos lo han hecho ya millones de veces, entonces normalmente el 80% del plano está planteado y tú tienes que adaptar ese setup a lo que te piden. Vale, entiendo. Vale, entonces a partir de ahí, claro, ¿qué ganan con eso? Primero, que no pierdas el tiempo construyendo algo que ya tienen hecho. Sí. Al final dicen, ¿para qué un junior se va a romper la cabeza si es que el setup ya está? Y dudo que vaya a funcionar mejor que el que ha hecho el supervisor. Totalmente. Claro, entonces a partir de ahí hacen que los juniors empiecen a ver cómo se trabaja allí y todos los setups, entonces se van empapando de todo eso y es una rueda y a partir de ahí tal. Que si por lo que sea te atascas o hay algo, tu lead siempre viene y te echa una mano. O sea, eso nunca, de hecho ellos te animan a que cualquier cosa preguntes, o sea, que no tengas miedo a preguntar porque de hecho todo el mundo ha pasado por eso. Sí, sí, totalmente. Todo el mundo estaba picando botones a ver si le salía y... Claro, que lleva 10 años ahí y que ahora es un crack, cuando entró pues estaría cagado, ¿sabes? Ya. Estás cagado, ¿sabes? Sí, sí, me imagino la experiencia esa de llegar el primer día, sentarte en el escritorio y venga, tienes el plano este y venga, ya está. Claro, y aparte si me vas a mirar y otro lo hace más rápido ya te empiezas a poner nervioso, dices... Claro, ya me va a enganchar, no sé qué... Claro, claro, el carbon en este me da. Pero ya te digo, yo ahora que lo he tocado un poco desde dentro, ya te digo, a mí se me rompió un poco el tema porque tuve que volver por la pandemia y tal, pero bueno, estuve trabajando allí y vi cómo se trabajaba. Desde fuera es una idea que dices, bueno, en PC es imposible entrar, seguro que tienes que ser el mejor de, yo qué sé, de tu escuela para poder entrar ahí, es súper complicado y tal, y luego cuando estás allí y luego vuelves, lo piensas desde fuera y piensas, pues tampoco es tan complicado, ¿sabes? Porque, yo qué sé, te diría que es más complicado encontrar, o sea, por ejemplo, lo que yo tengo ahora... ¿En serio? De decir, contrato, o sea, estoy trabajando en mi ciudad de lo que me gusta, contrato indefinido y estoy bien valorado y me tratan bien y tal, o sea, yo creo que es mucho más complicado eso que entrar en un estudio de fuera. Te lo digo ahora mismo, ¿sabes? Ya ves, una idea totalmente diferente a lo que se piensa desde fuera, sin haber estado o pasado por ahí. Al menos en lo que yo he podido ver allí, ¿eh? Porque ya te digo, si allí entraban y salían gente, o sea, a lo mejor, yo qué sé, hacía falta hacer unos planos y tal y llamaban gente para un mes. Y hay gente que de España se iba a Montreal para un mes, pero bueno, ya había entrado, o sea, ya había entrado, había conocido a los leads y yo qué sé, a lo mejor de aquí tres meses le escribes por LinkedIn al lead, oye, que estoy libre tal, ¿cómo va por ahí la producción? Hostia, pues mándame y va así. O sea, no tienes que esperar a que se abra, yo qué sé, que pongan LinkedIn para todo el mundo. Oye, se abren tal para enviar tal. O sea, si tú tienes ya confianza con un lead, le abres y directamente. O sea, que todo, o sea, como cualquier trabajo, si tienes contactos y colegueo, vas a poder entrar. Porque a lo mejor ese lead luego se va a Framestore y dice, hostia, si este tío ocurraba bien, hostia, pues me lo llevo a Framestore. Y van así. Te rotan tanto que siempre hay huecos libres. Sí. Siempre, casi siempre hay. A no ser que se pare el mundo como pasó hace un año, pero... Claro. ¿Y tú volverías allí a Canadá? A NPC. Mira, si me hubiera pillado. Bueno, es que el tema es que, claro, yo por los estudios empecé en 3D, a ver, no tarde, pero yo empecé con 24. ¿Vale? Entonces, entre que acabo los estudios e hice un año de final y me fui a Canadá, claro, han pasado. Pero a mí me pilla... Acabo los estudios con 22 o 23. O sea, hubiera ido este año que he hecho ahora allí y sí, yo me hubiera ido... O sea, yo me hubiera movido por algún país más. Hubiera hecho a lo mejor Canadá, a lo mejor lo hubiera hecho a Londres, luego, no sé, a Francia o a Australia, que también hay mucho trabajo allí. Y hubiera hecho, a lo mejor, 3 o 4 años fuera. No me hubiera importado. Sí, sí. Y luego ya hubiera vuelto. Lo que pasa es que me pilló con 28 y yo tenía pareja aquí. Ella, de hecho, vino conmigo hay unos meses. Luego nos volvimos por la pandemia y tal. Y ahora, como realmente estoy también aquí, ¿qué pienso? Claro, no te merece la pena. Pero perder esto ahora por estar 6 meses, que sí, que será un peliculón, pero a lo mejor 6 meses y luego tal, digo, estoy muy bien ahora. Claro. Estoy al borde de los 30 y estoy muy bien, ¿sabes? Entonces, pero sí que es verdad que si tienes 20 y pocos, yo estaría 3 o 4 años, y se lo diría a cualquier joven, 3 o 4 años por ahí, que entra y salga por los estudios y que es una experiencia total. Inolvidable, totalmente. Además, la gente que conoce allí, los proyectos, todo, tiene que ser increíble. Claro, claro. ¿Cómo es el...? Bueno, tú estuviste en FX Animation, ¿no? Sí, yo estoy en FX Animation. Te quiero preguntar, bueno, la típica pregunta de ¿es necesario estudiar en una escuela para llegar al nivel, por ejemplo, de estar en el trabajo en el que estás o en el que estabas? Es la pregunta del millón. Sí, sí, es. Porque si esta entrevista la escuchan los de FX, me dirán que diga que sí. Pero, no. Bueno, tú di lo que quieras decir. No, no, yo di lo que tal, sí, sí. A ver, al final, es una formación que es cara. Porque es cara. O sea, cualquier escuela privada que haga esto, te va a pedir pasta, ¿vale? Sí. Entonces, si es necesario para llegar allí, yo creo que no. ¿Vale? O sea, yo creo que con los miles de escuelas online que hay, cursos online que te explican un montón de cosas, yo creo que puedes hacerlo. O, por tu cuenta, o sea, si le metes caña, yo conozco gente que no sabía Houdini y en un año se propuso empezar a aprender, 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 y en dos años están en PC. ¿Sabes? Entonces, de poderse se puede. Pero sí que es verdad que una escuela física, yo creo que hace que todo ese proceso sea un poco más rápido. ¿Vale? Al final, al final, estás pagando ese dinero, entonces, claro, si no valiera la pena, nadie iría a esa escuela. Claro. O a escuelas. Pero, no es estrictamente necesario, pero yo creo que aparte, si lo haces por tu cuenta, mucho te tienes que autoexigir y muy claro lo tienes que tener para dedicarle las horas que se requieren o las horas que sí que te exigen en una escuela física porque si no, el día de la entrega vas a palmar. Mucha autoexigencia tienes que tener tú en tu casa para meterle ocho o diez horas diarias durante un año o dos para conseguirlo, ¿sabes? Entonces, yo creo que las dos son viables y de hecho, yo iré, cada vez apostaría más por la formación online, seguro. De hecho, por eso por ahí va mi canal de YouTube y tal, porque digo, ya que estoy aquí aposentado, pues voy a empezar a intentar ayudar a la gente que, bueno, que yo tenía esas dudas igual, hace cinco años y entonces, cada vez y más los jóvenes, ¿para qué voy a pagar un curso presencial de 10.000 pavos cuando hay una escuela online que por 3.000 me enseña un montón de cosas, ¿sabes? Y tengo a lo mejor más todavía. A lo mejor más y tengo un seguimiento online, un profesor particular, me conecto, es que ahora mismo estamos conectados y es como si estuviéramos cada uno, o sea, como si tú estuvieras aquí, entonces, ¿para qué pagar todo ese desplazamiento, ese edificio que han invertido ellos cuando telemáticamente se hace súper sencillo, ¿sabes? Yo creo que de aquí poco, no sé si se dará el vuelco, pero que la formación online cada vez tiene más peso, seguro. Sí, totalmente. Y eso que tú has comentado antes, que también que estás con el canal de Learning Houdini FX, ¿qué enfoque le quieres dar o qué quieres conseguir con ello? Esto nació bueno, de darle un poco vueltas, porque bueno, al final, los que nos dedicamos un poco a este mundo pues siempre creamos contenido y tal y llegó un momento que a mí siempre me ha llamado la atención un poco el tema de ser profesor, ¿vale? Entonces, en efecto, de hecho, porque por compatibilidad es muy complicado por mi trabajo, por horarios, pero bueno, ya hubo conversaciones incluso para hacer algún curso allí y tal, pero dije, pues mi ahora con Metropolitana es muy complicado. Entonces, dije, hostia, pues voy a, de hecho, empecé la búsqueda de si había algún canal de YouTube que enseñara a Houdini en español. Son los especializadores. Y no hay casi ninguno. De hecho, había algún, algún canal que tenía alguna cosa de Houdini en español, pero no, poquitos, cositas, varias. Inclusión a Houdini o tal y pensé, hostia, este es un canal que, o sea, es un nicho que no hay y pensé, hay tanta información en habla inglesa pero tan poca en habla hispana que dije, hostia, voy a empezar. Entonces, empecé y bueno, entonces que hubo un, o sea, yo empecé hace más o menos un año pero hubo un periodo que es cuando entré allí en Metropolitana que me consumía casi todo el tiempo porque tenía que aprender muchas más cosas de cómo iba la empresa y tal. Entonces, le he dado un poco más de caña a partir de febrero o marzo de este año que es cuando ya me lo he tomado un poco en serio y la idea es, nada, empezar a sacar contenido sobre todo para la gente que empieza y luego ir subiendo un poco la complejidad y ir enseñando cosas que a mí me han servido y que le puede ayudar a la gente como esto que estamos hablando de ese mismo ese miedo a NPC a lo mejor que a gente que tiene y tal y que ni mucho menos y de cara a un futuro si de cara a un futuro porque yo este tema de poder enseñar pudiera crear solo o con socios o lo que sea una escuela online pues mucho mejor porque de hecho es algo que también tanto a mí como a como a algunos compañeros que tengo que currando lo mismo como también les llama esa atención y entonces está un poco ese es el inicio y al final o lo que más nos gustaría sería pues tener esa escuela online y poder enseñar a la gente pero seguiríamos colgando contenido totalmente gratis en YouTube que no porque tengas unos cursos de pago quiere decir que te has que escapar esa información gratis de hecho en el canal tengo un curso de Houdini que es muy básico pero bueno tocamos un poco de todo y a partir de ahí pues más que nada por eso porque me gusta enseñar y ya que tenemos YouTube para que yo lo uso mucho para ir aprendiendo cosas pues si puedo ayudar a los jóvenes a que si les gusta pues lo puedan y lo tengan en su idioma pues mira mejor claro si porque estos dos últimos vídeos que has subido ha sido como modo blog que era el de la reel y el de bueno experiencia de salir fuera y vas a enfocarte ahora un poquito más a los blogs o vas a seguir lo voy a lo voy a ir cambiando o sea lo voy a ir variando ¿sabes? al final yo empecé y digo es que al igual me grabo yo o sea ¿cómo voy a grabar yo en una pantalla igual a YouTube ¿sabes? que es imposible voy a hacer el ridículo más grande de la historia entonces lo empecé de hecho mis primeros vídeos no salgo ni yo ¿sabes? no sale ni mi cara o sea en la pantalla explico algo y hasta luego entonces empecé luego ya en el curso de Houdini ya hay una miniatura ahí que al menos se me ve a mí y tal y sí que es verdad que seguiré sacando tutoriales o cosas que creo que son interesantes o algún tipo de efecto que se busca bastante y tenerlo en español es bastante interesante pero sí que lo iré combinando con algunas charlas así más informales de decir hostia a lo mejor un día pues ya que como lo hemos comentado aquí pues explico como yo hice para poder entrar en NPC para que la gente lo tenga ahí y lo pueda buscar o cuál fue mi primer trabajo cuando salí de FX Animation o cómo me fue a mí a FX Animation por ejemplo entonces ir contestando algunas preguntas que de hecho hay gente que me lo ha preguntado por LinkedIn por ejemplo que saben que he hecho el curso ahí y me dicen en FX Animation ¿qué tal? ¿sabes? de hecho a veces que me dan ideas para poder hacer vídeos de estos pero sí que que seguir haciendo vídeos de tutoriales quizá menos pero los que hayan que realmente valga la pena verlos o sea no tampoco hacer algún efecto que sea tan simple que digas bueno tampoco es tan esto sino irlo combinando pero cuando cuando saquemos un tutorial que sea que veas el render y digas hostia esto vale la pena verlo tranquilamente porque la verdad es que ha quedado muy chulo entonces y lo vendo así también es verdad que el hecho de hacer esos blogs engancha un poco más a la gente ¿sabes? entonces la gente cuando le explicas algo y tal o sea se ven muchos más los vídeos y se interactúa un poco mejor y que luego tengan esa parte y luego también la parte de formación con pequeños tips, tutoriales y que poco a poco vayan subiendo su nivel sí me parece la verdad que muy guay lo que estás haciendo porque eso de Houdini por así decirlo es que no había nada en español y me acuerdo que por el grupo subía cada vez que subías un episodio ahí estabas a full dándole caña ¿y cuántos vídeos subiste del curso? ¿cómo costó? son 10 vídeos son 10 claro que explicabas desde la interfaz hasta RBD y todo empezamos empezamos desde la interfaz empezamos modelado cámaras iluminación un poco de shading básico de mantra y luego interesante dar pinceladas de la parte de efectos de cómo generar un pop con partículas hacer un RBD para una fractura simple con un colisionador fuegos también y algo de líquidos con estas viscosidades tratar con partículas y la mesh cómo hacer la conversión y nada es muy básico pero al menos que alguien que no se que no ha visto en su vida pues que pueda hacer un juego y diga mira pues este juego está guay si le gusta que lo prueben y si le gusta pues que sigan entonces a partir de ahí si ya ven más o menos ese curso o alguna cosilla luego ya se pueden pasar pues a algún tutorial que sea un poco más no son de hecho ninguno es súper complejo pero al menos que si luego ven algún nodo tal que solo duden en un nodo que no vean el vídeo y duden en 7 porque entonces sí que es un poco más complicado ¿sabes? sí, sí, totalmente esa es la idea y este el penúltimo vídeo que subiste que era de la demo reel ahora explica un poco por encima qué cosas tiene que tener una demo reel que sea interesante para un estudio mira yo tengo un súper claro de hecho en breves tendré que hacer la mía porque está un poco anticuada entonces tendré que sí, de 2018 era o de qué es súper antigua sí 2019 entonces tendré que ponerme y aplicarme el cuento ¿sabes? para no decir unas cosas y luego aquí el Menda hace otra cosa entonces para mí la duración es súper o sea yo cuando veo he visto Rir de 3 o 4 minutos muy buenas tienen que ser para ver entonces minuto y medio a dos suficiente ¿vale? luego el orden de los planos que tengas para mí también son importantes o sea tus dos mejores planos ponlos al principio y al final siempre eso sí que me lo dijeron en FX Animation también la retención humana al final tú cuando ves un vídeo te quedas la imagen primera que es la que te impacta y la del final porque es la última entonces divídelos o sea tú dos mejores planos inicio final y no los menos buenos pero los que crees que son más de un nivel inferior los pones en el medio para mí eso es eso es vital y luego hay otra cosa que bueno hay dos más o tres que están en el vídeo que serían un poco más que tampoco el tema de la música y tal pero hay otra que a mí a veces me no me gusta pero a lo mejor es personal que es enseñar mucho o que tarde mucho el breakdown o o enseñar mucho la pantalla cuando has hecho un efecto a ver puede ser que sea interesante ¿vale? claro es que depende de los enfoques también claro si estás enseñando animación y tal y estás enseñando las curvas supongo que es interesante o si pudiera hacerse algo no sé procedural vale porque está customizado lo haces tú pero tú puedes enseñar algo procedural con un render con unas animaciones para mí más interesante que muevas un slider y esa escalera en vez de tener 6 niveles tenga 10 ¿sabes? entonces yo es que soy tan o sea yo soy tan visual y tan menos técnico que yo prefiero verlo o sea no no me enseña la interfaz porque al final lo que cuenta es es el render ¿sabes? o sea por mucho que tú has hecho a perfecto tal si luego un render no funciona va a ser más complicado entonces esas 3 cosas para mí serían serían claves esa duración el orden de esa retención que tenemos inicio final y luego cuidar un poco para resumir se puede decir cuidar un poco la estética ¿sabes? que luzca el plano no que luzca el breakdown ¿sabes? de hecho si ya estás aplicando 3D ya sabemos que es 3D o sea al final un breakdown cuando está bien hecho es porque a lo mejor te crees que es rodado o sea te crees que es tan real que te tienen que enseñar el breakdown para que sepas que es 3D pero pero si pero si ya estás aplicando a un estudio que es 3D tal o sea yo lo haría más visual y no tan de interfaz y cosas así claro así que tengo faena para hacerlo sí, sí ahora te toca a ti aplicar tu tus propios tu propio vídeo y de todo de todo el tiempo que llevas en el 3D ¿qué le podrías decir a alguien que quiere empezar o qué cosas que has aprendido dirías tú que son la clave que a lo mejor la he aprendido mucho más tarde y has dicho joder tenía que haber aprendido esto antes buena pregunta a ver yo por ejemplo a lo mejor no sé si es la contestación que a lo mejor esperas pero yo por ejemplo cuando estaba en en FX Animation claro yo por venir de una carga de audiovisuales yo hay cosas que ya ya las sobreentendía o ya las entendía y a mí se me hicieron mucho más fácil claro pero por la parte visual o sea el hecho de haber hecho fotografía el hecho de haber hecho técnicas de cámara movimientos de cámara todo esto en el en la en la politécnica tratar la luz iluminar entonces entrenar el ojo que es lo más complicado porque hay veces que nos nos paramos en clase y no sé cada uno presenta de esto y yo hay veces que decía es que no o sea a lo mejor me dicen Jordi esto como lo ves tú que has hecho tal y decía no está sí y a lo mejor te dirían no sé si es la luz no sé si es el shading la textura pero hay algo ahí que no funciona vale entonces a lo mejor eso es lo que puede alguien empezar o sea alguien que no ha tratado nada en el elemento visual entrar directamente en 3D puede parecer que tal pero tener una base en eso es bastante importante yo creo y es tan fácil como empezar a hacer fotografías o cosas así o sea tampoco yo también yo por ejemplo me inspiro mucho de cine o de series y hay veces que eso lo que tú dices que veo proyectos yo que estudié un módulo de animación 3D a mí me pasaba lo mismo que a ti que cuando la gente presentaba los trabajos y decía yo madre mía en verdad esto es un poquito raro la verdad claro esto es un poco raro y dices claro para ti que es normal pero no es porque sea normal no sé porque te vayas a decir yo soy mejor que tú no no claro porque tu ojo lo ha visto en forma real tantas veces sí que luego al verlo de una réplica para que se vea real si no está perfecto canta totalmente entonces tu ojo lo ha visto bien sabe que eso está mal sí sí claro una persona que no ha tratado esa luz esa textura lo que sea claro le falta entrenamiento de ojo ¿sabes? claro eso quizá yo creo que es una de las cosas que al final se ganan con el tiempo pero alguien joven por ejemplo que quiere empezar hostia yo le recomendaría empezar por ahí ¿sabes? empezar a verse películas verse series hacer fotos hacer fotos por la mañana al mediodía y por la noche para que vea que la temperatura de color varía bastante y depende de lo que quieras conseguirás una cosa con la otra ¿sabes? porque yo en Face de Animation yo no he trabajado las luces con color de decir la quiero más azul voy a buscar una azul no o sea yo cogía la temperatura de color y la bajaba o la subía si buscaba que fuera más cálida o más fría y eso que parece algo que ellos esto al final no te lo enseñan en una escuela 3D porque te van a enseñar el 3D no te van a enseñar el audiovisual fotografía por así decirlo claro no te van a enseñar fotografía o tipos de encuadre o cómo encuadre posición y todo eso posición de plano si la imagen está compensada por pesos o no claro todo eso que en los estudios lo hará el director tú no vas a tener que hacer claro pero cuando tú trabajas como freelance o tal claro tú lo tienes que hacer todo entonces ahí yo creo que se nota esa diferencia de alguien que ya lo tiene porque lo ha estudiado previamente o porque le ha gustado por hobby o lo que sea a alguien que entra directamente sin ningún tipo de formación en eso es lo único por lo demás alguien que duda o sea o alguien que tampoco es mucho secreto o sea contra antes empiecen y antes le metan caña totalmente yo siempre digo que para entrar en el 3D tienes que crear 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 y crear y aprender y verte tutoriales que ahora hay infinitos online de pago de no pago tienes de todo sí equivocarte porque al final te equivocas y aprenderás típico de nuestros primeros renders bueno y el mío era una patata y yo supongo que el tuyo también sería otra patata porque no sabíamos nada claro el mío porque no porque no sé si por dónde estás pero yo hice una cumbilla en la uni una cumbilla con cristal y tal que eso no era cristal ni nada era una risa ya bueno pero eso es aprender de lo que vas haciendo vas entrando el ojo y tocando botones botones y ya está y esto que has comentado antes de que tuviste un tiempo de freelance ¿cómo lo hacías? ¿tenías una página web tuya? ¿o te metías en una página web como Fiverr? ¿o cómo lo hacías tú? no mira yo lo hice yo bueno casi que me obligué a hacérmelo porque yo acabé CX me fui a mundos digitales que es esta feria del 3D que se hace en Galicia y allí bueno yo enseñé mi reel y tal y al cabo de dos meses me llamaron de Onirical Studio que es un estudio que está aquí en Mataró bueno cerca de aquí de Barcelona y porque en la reel vieron algo que les gustó y que les cuadraba para su próximo proyecto vale entonces me dijeron hostia pásate un día por el estudio hablamos porque es un poco confidencial y no se puede decir entonces claro yo cagado y nerviosísimo me voy para allí totalmente me voy para allá y bueno hablé con Luis que es el bueno que es el jefe de allí del estudio y me dijo que era de Hellboy la nueva película de Hellboy de 2019 y yo cagao o sea era mi primer trabajo y y yo flipando entonces me dijeron o no en Turril una reel de cuando salí FX había una parte de lava y tal y en Hellboy se tenía que hacer simulaciones de sangre de una lucha que había de Hellboy y nos dicen que queremos hacerlo con Houdini Turril es de Houdini y bueno era por si te ves capacitado para hacerlo lo sabes directamente ellos sabían que yo acababa de salir y tal y yo pues le eché un par y le dije si si no hay ningún problema podemos hacerlo y creo que solo le dije pero cuánto tiempo y cuántos planos hay y tal vale entonces en teoría habían como 6 o 7 planos y 6 planos pero todo era de la misma secuencia entonces había un primer splash de sangre y tal y luego la sangre iba cayendo por el cuerpo y tal pero claro en ese momento claro ese estudio es muy pequeñito eran 4 o 5 personas y ponían Houdini para mí y lo llevaba yo nadie a tu tío nadie a tu tío y tú eras como el supervisor de efectos yo era todo yo era todo en ese momento sabes y y dije si si y tal y dije bueno pues ya iremos trabajando e iremos sacándolo o sea poco a poco y tal la verdad es que él me dio mucha mucha confianza en ese sentido o sea Luis es un tío de puta madre y y de hecho terminé ese trabajo luego hice otro y luego volví a hacer otro con ellos y y la verdad es que súper bien luego acabamos esos dos meses la verdad es que estuvieron súper con dos porque nosotros hacíamos esa secuencia bueno esa sangre que luego Worldwide FX que está en Londres hacía esa secuencia entera entonces Luis tenía un contacto allí y entonces les propuso hacer esa simulación para luego pues trabajar más en el futuro y tal entonces por eso por eso hicimos esa parte que guay y estuvo muy bien sí sí la verdad que muy bien entonces yo hice ese luego me fui a Entropy que es en Zaragoza sí y allí hice para la serie de alta mar de Netflix hicimos unas simulaciones de lluvias y y agua de un barco que hay un plano que está como en una tormenta y tal allí estuve un mes y medio también y luego en esto volví a Onirical hicimos una puli de leche de soja también que había cosas de líquidos y tal entonces luego a partir de ahí ya hice un mes de de tomármelo con calma dije bueno este mes si no trabajo no pasa nada entonces fue cuando sí entonces fue cuando ya a partir de ahí ya me planteé el hecho de ir fuera entonces eso ya sería para mayo o así entonces fue cuando apliqué para esa academia hicimos entrevista y nada los no sé creo que fue finales de mayo o junio me dijeron que sí y yo volaba ya y entonces pasé el verano y en septiembre ya volaba para ahí volaba para para Montreal entonces me tomé el reino con calma dije porque luego allí iba a tener pocos días de vacaciones totalmente y en septiembre ya volé por ahí sí y que por ejemplo le dirías a alguien que está estudiando o está aprendiendo 3D que de lo que tú sabes ahora de cómo trabajar en un estudio qué es lo más importante que debería de aprender por ejemplo yo diría el trabajar en equipo porque yo he estado haciendo cortos con equipos y eso y creo que lo más lo más más importante es primero la comunicación y el trabajar en equipo sobre todo sí coincido totalmente es que piensa que es algo que si no eres freelance o te montas tu propio estudio individualmente con alguien bueno si es con alguien ya no puedes pero es que esa comunicación y el aceptar ideas de otra persona totalmente o sea ser tolerante en eso yo creo que es básico porque es algo que tú por ti mismo no vas a poder imponer tu idea o hacer lo que a ti te parezca tal ¿vale? entonces es algo que se necesita tanto de gente para llegar a ese nivel superior porque sí que lo puedes hacer tú todo pero al final si abarcas mucho al final mierda ¿sabes? entonces tener ese carácter de tranquilidad calma incluso cuando llegan momentos complicados mantener la calma que eso también yo creo que es clave para no perder los nervios y luego liarla un poco claro y estar estresado y todo eso sí eso y trabajar en equipo es lo mejor sí que es verdad que esa calma al final te la da el trabajar esos años de experiencia te permite cuando hay un momento tenso pues tener calma ¿sabes? porque siempre lo hay pero sí sí trabajar en equipo es lo mejor ¿sabes? sí sí y si puedes ayudar tú a alguien ayúdale en algo porque luego a lo mejor tú necesitas claro luego a lo mejor hay algo que tú no dominas tanto y te tienes que echar una mano entonces sí totalmente eso es clave sí sí qué guay bueno pues ya hemos llegado a la hora así que la verdad que ha sido una ha pasado rápido sí a mí también a mí también se me ha pasado rápido la verdad pensar que llevaríamos media hora pero no sí sí la verdad que ha sido súper guay el primer episodio que la verdad que tenía muchas ganas de entrevistarte a ti y bueno he tenido suerte en que has aceptado y bueno quiero que te despidas tú que des como un mensaje o algo y bueno di también de dónde te pueden encontrar y todo eso bueno yo lo dejaré todo abajo en la descripción y bueno eso te pueden encontrar y todo muy bien pues nada una vez más Javi y merci por la invitación porque creo que es un proyecto guay de hecho a partir de ahora yo me los pondré todos a saco y nada animo a la gente que sobre todo que te siga que escuche esas charlas porque están al final es lo que hablamos al final tú también haces este proyecto para que la gente tenga esta información y si le podemos echar una mano en lo que sea yo siempre lo digo en mis vídeos en las redes sociales preguntar escribirme que yo contesto lo más rápido posible y si os puedo echar una mano voy a hacerlo así que enhorabuena por este proyecto que empieza dale caña sobre todo dale caña seguro que va a ir bien y nada más por si queréis encontrarme en Learner Jodini FX en Youtube Learner Jodini FX o en Instagram y en Facebook también hay una página que se van relincando todos los vídeos y nada si queréis hablarme por Linkedin Jory Torcal o por donde sea yo estoy encantado de contestar todas las dudas que tengan la gente que se inicie o que ya hay un tiempo o si quiere colaborar o cualquier cosa o sea estamos abiertos a cualquier idea de todos y ya está así que a seguir a tope que esto del podcast 3D yo creo que es una muy buena idea y va a ir para arriba seguro si seguro y seguro que dentro de unos meses o algo volvemos a hablar y te traemos aquí y como habrá cambiado todo seguro y tú tendrás habrás trabajado en algunos proyectazos y bueno seguro que hemos dejado hemos dejado cosas reservadas si totalmente si si bueno pues me alegro Jordi ha sido un placer y bueno nos vemos en el siguiente episodio y ya está bueno chao nos vemos chao un abrazo un abrazo un abrazo